Bueno, vamos a recordar que no se nos va a ir en el centro de América, gracias, gracias por venir. Felizamente, muchas gracias. Ya nos lo faltan 13. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué le hizo a Vero que no quiere que le agrave? No, que quizás como... ...porque uno le puso ahí que llegó al baile, bailó y se fue como... ...pero no es nada de ella... ...así le puse a un video... ¿Sabes qué le puse? Llego con él... ...bailó con él y se fue con él... ¡Suscríbete! ¡Ya es hora de carpecito Don Jorge! ¡Suscríbete! 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 Es un que feo que venía, entonces corta de su cámara Y no es tanto que se le quiere Ya ni era mío el video Y quizás a mí me echan las culpas de algo Pues sí, puede ser Aquí quien va a conocer los canales de cada quien Miren cuántos hay grabando Y cómo van a saber que soy yo Un saludo desde Los Ángeles De parte de DJ Band DJ Desde Los Ángeles, California Saluda a todos nuestros hermanos salvadoreños Que nos disfrutan ¡Suscríbete al canal! 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 una media para acá la batería porque ya no me puede caer este equipo que cargo saludos de todas horas, ya estamos presentes, estamos vivos de sentidos en familia no lo perdemos ya desde mi life dice Ana Vilma Ramírez Celaya oíte cual es el nombre de la sensual pareja del dulcero dice Stiles bueno con la de Rojo que andaba bailando es Blanquista Blanca se llama Blanquista, el canal Blanquista Action Blogger Saludos a las dos señoritas que están tan hermosas, dice Saberos y Blanquista Action Blogger ellas son las vainas de rosa y están muy bonitas su vestido, Dios los bendiga a Mendes por favor color light, dice Lina Peirivero, la mejor bailadora de la plaza dice Estero, Diego y vamos a ver con los cuatrocientos live, gracias Fernández saludos para la Blanquista del Dulcero, Blanquista Blogger ¡Suscríbete al canal!